Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Iniciamos información y análisis a través de las pantallas de Cinco Días TV y el día de hoy tenemos realmente a una invitada de lujo. Estamos hablando de la señora Rosana Menchaca. Ella es gerente de comunicación de Children Belief, una ONG que se dedica a trabajar con niños, por supuesto, del Paraguay y del mundo entero. Le agradecemos, señora Rosana, por su valioso tiempo para con nosotros en este informativo y análisis. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, José. Buen día a toda la audiencia de Cinco Días y gracias por compartir con nosotros este momento especial. Buen día, Juan Pablo, también que sé que suele ser parte de este espacio. Es así. Rosana, para iniciar un poquitito y para abrirle la mente en cuanto a Children Belief a la gente, podríamos explicar un poquitito cuándo nace la ONG, dónde nace, hace cuánto tiempo llegó a Paraguay, todas esas cuestiones. Sí, mira, nosotros nacimos en el 1960 en Canadá, en ese momento un poco respondiendo a las personas o a los niños, más que nada que se quedaban huérfanos de la guerra y había que hacer algo ya. Era darle comida, darle casa, darle una familia a todos estos niños. La organización fue evolucionando con el paso de los años, hoy cumplimos 60 años en el mundo, y hoy somos una organización que trabaja en programas de desarrollo comunitario centrado en la niñez. ¿Qué significa esto, José y audiencia? Que cuando nosotros vamos a una comunidad, promovemos los derechos de los niños, que tengan derecho a la salud, a la educación, a la protección, a la participación, todos estos derechos. Pero estos derechos no se pueden dar en una comunidad que no tiene un centro de salud, que la escuela no tiene docentes, que hay un montón de necesidades. Entonces nosotros trabajamos de manera integral, a partir del trabajo directo con estos niños, trabajamos con la comunidad y en alianza con organizaciones contrapartes locales. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando con Fundación ALDA para los proyectos de Limpio Sur, con Global Infancia para los proyectos de Remancito y Villeta, y con la ONG Crecer para todo lo que es la zona de Villarrica, Oviedo y Caguazú. Si el Fondo Canadiense en algún momento se tiene que retirar del país, la capacidad queda instalada en estas organizaciones. Entonces, de la mano con ellos y con los niños, con las familias, con las comunidades, implementamos estos programas. Hoy por hoy tenemos, como nuestra organización se basa en el sistema de patrocinio de niños, o sea, en Canadá o en Taiwán, que son países que nos patrocinan, hay patrocinadores que pagan mes a mes una cuota mensual, y esto llega a las comunidades. No en forma de dinero, esto llega a la comunidad en forma de proyectos. Nosotros tenemos hoy por hoy 8.000 niños más o menos patrocinados, y esto nos da la posibilidad de llegar a más de 50.000 personas. Porque el beneficio no es solamente para el niño patrocinado, sino que es para toda su comunidad, para su hermanito, su primito, sus vecinos, su mamá, su papá, y todos participan de las diferentes acciones. Nosotros abordamos, para nosotros lo primero es la comunidad empoderada, la comunidad fortalecida. Tenemos proyectos de desarrollo comunitario donde se capacita, se fortalecen las organizaciones de base, se fortalecen las comisiones de madres, de padres, ProAgua, todo lo que se necesite en esa comunidad. Tenemos todo lo que son los proyectos de educación, desde kits escolares, si es que la escuela necesita una sala de informática, biblioteca, si necesita un aula. Hicimos muchísimas reparaciones de aulas en estos años. Y bueno, y así van los diferentes proyectos, porque estamos cumpliendo 60 años en el mundo y 25 años en Paraguay. Totalmente. Y mencionabas justamente de que llegaban hasta esas comunidades donde quizás el derecho del niño está siendo vulnerado de alguna manera o no está siendo cumplido al 100%. ¿Podríamos conversar un poco de las zonas que ustedes abarcan? Si es solamente la zona central, si llegan hasta el interior del país, ¿de qué manera se hace ese trabajo? Sí, como te estaba comentando, José, llegamos realmente en central, estamos en limpio. Hemos tenido sí proyectos en otras comunidades. En Asunción tenemos nuestra oficina central, digamos, donde estamos con la parte técnica. Nosotros somos un equipo de 12 personas que acompañamos técnicamente y financieramente la vida de estos proyectos. Los proyectos se implementan, de hecho, en campo, en comunidades, en situación de vulnerabilidad. Y la particularidad de nuestros proyectos, José, es que son proyectos de largo plazo. O sea, nosotros cuando entramos en una comunidad, hacemos un trabajo de 10, 12 años prácticamente, de la mano con la comunidad. Desde el inicio nosotros trabajamos con ellos, hacemos todo lo que es la parte de evaluación, de necesidades, relevamiento, todas estas cosas. O sea, los canadienses son, en ese sentido, es una cultura de mucha planificación, de realmente son donantes que nos enseñan realmente esto de hacer un desarrollo comunitario, pero bien medido, bien controlado, con mucha documentación detrás. Entonces hacemos todo eso con la comunidad y les capacitamos. No es que lo hacemos nosotros solos y no. Nosotros les capacitamos porque ellos saben que en un proceso de más o menos 10 años o 12 años, vamos a salir de ahí para ir a iniciar proyectos en otra comunidad. Entonces, durante ese periodo, la comunidad va a estar fortalecida. Las comisiones van a tener su factura, van a saber cómo manejar libros de caja, cómo administrarse. Realmente es muy integral esto. Y hay experiencias súper lindas que les invito, te invito a vos, podemos incluso hacer un programa desde allá, o a todas las personas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, van a ver todo lo que se hace. Hay proyectos, por ejemplo, en Remancito, los más cercanos, digamos, acá a Asunción, son Remancito, que es cruzando el puente. Y hay historias magníficas, porque hay gente que, por ejemplo, que vivió toda su vida ahí y nunca pasó el puente. Y es un puente lo que le separa de su comunidad a lo que es la capital del país, ¿verdad? Y bueno, tenemos también en Mauricio José Troche, en Coronel Oviedo, en Villarrica, en Caguazú, que son un poco los más lejanos a Asunción. Y hemos trabajado en diferentes zonas. En Paraguay y Norte, por ejemplo, teníamos esos proyectos que ya son graduados, le llamamos nosotros, después de haber pasado 10 o 12 años de la cooperación. Y eran proyectos magníficos que eran allá en la cima del cerro, por ejemplo. Cuando uno va a la ruta hacia Villarrica, cuando hace el desvío de Paraguay, esa zona de cerro que uno ve a la izquierda, en esa zona trabajábamos. Y había personas que no tenían acceso a una salud porque estaban ahí en el cerro y no tenían forma de bajar del cerro. Entonces, vamos realmente con cada comunidad construyendo su desarrollo comunitario y dejando capacidad instalada en ese paso. Con el énfasis en que también los niños y niñas participan, no solamente con los adultos, para ellos. No, es con ellos, por ellos y junto a ellos, ¿verdad? Y en ese sentido, nuestra organización se está renovando. Por eso es el cambio también de nombre, ¿verdad? De fondo cristiano-ganadiense para la niñez a Children Believe. Mantenemos nuestras raíces cristianas. Nosotros somos fundados por personas que son cristianas y que creen en Cristo y el amor a Dios y cómo los seres humanos tenemos que amarnos entre nosotros y darnos para las personas que necesitan. Esas bases están. Nosotros seguimos siempre movidos y motivados por esto. Esto no significa que no trabajemos con comunidades no cristianas o de otro credo. Al contrario, trabajamos con todos los credos. La parte religiosa no es una cuestión que diferencia a nada. Al contrario, lo llevamos en el ADN organizacional. Pero sí, necesitábamos un cambio de look, un cambio de nombre, porque de ser fondo cristiano-ganadiense para la niña, que es un poco largo muchas veces para los donantes o para la gente, no simplificamos a Children Believe. Se buscó una palabra. Nosotros trabajamos en lugares de habla francesa, habla inglés. Se buscó una palabra que sea un poco común a todos, ¿verdad? Entonces, la palabra Children es una palabra que directamente se lleva a los niños en diferentes idiomas, ¿verdad? Por ahí Believe es lo un poco más complicado para el castellano, que es los niños creen. Y, bueno, va a ser un poco también ese desafío de los próximos años de instalar. Pero estamos con eso. Así como cuando cumplimos una fecha especial, nos vamos a la peluquería y hacemos una fiesta especial, bueno, el CSPC cumple 60 años en el mundo, 25 en Paraguay, y renovamos nuestro look con nueva imagen, nuevo nombre, y siempre con el corazón en la niñez. Rosana, y una consulta en particular que tiene que ver justamente con ese ministerio estatal que se encarga también de la niñez, y si bien ustedes son una organización no gubernamental, el trabajo quizá es una hoja de ruta un poco más independiente a lo que es lo gubernamental o totalmente independiente, ¿cómo es el trabajo en conjunto con ese ministerio que a la par también va al rescate de esos niños que están siendo vulnerados en sus derechos, que intenta proteger esa integridad del niño, niña o adolescente? ¿Hay un trabajo en conjunto también con las instituciones del Estado con lo que tiene que ver Children Believe? Totalmente, José, es muy interesante tu pregunta, porque nos permite justamente comentar, o sea, nadie puede hacer algo solo, nosotros y las ONG, ni Children Believe ni todas las ONG juntas no podemos hacer si el Estado no acompaña a esas acciones. Nosotros justamente, el Estado es el garante de derechos, es el que tiene que garantizar que todos los derechos se cumplan, nosotros trabajamos articulados con ellos en diferentes instancias, a nivel nacional, obviamente con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, trabajamos también de cerca con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, que son las áreas donde nos movemos con mayor fuerza, y también a nivel de los programas, en los programas hay alianzas con todo lo que son las autoridades locales, porque estamos convencidos de que nosotros solos no vamos a poder, no va a tener sostenibilidad, solamente fortaleciendo los derechos de las personas a exigir y fortaleciendo la labor del Estado en poder dar respuesta a esa demanda, es donde vamos a encontrar realmente el desarrollo. Ahora, por ejemplo, estamos en la campaña Todos Somos Responsables 2020, una vez más tiene el apoyo de Children Believe, desde hace años estamos articulando todo lo que tiene que ver con la protección de la niñez contra la violencia y la explotación, y este año nos convoca el Ministerio a hacer nuestra parte, hacer tu parte es el lema 2020, para que justamente cada uno haga su parte, nosotros las ONG desde los que nos toca, el Estado desde el lugar que les toca, la ciudadanía desde el lugar que les toca, y así es como trabajamos articuladamente en todas estas instancias, hemos apoyado también al gobierno de Paraguay a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de lo que en ese momento era la Secretaría de la Niñez, hacer visible todo lo que son las acciones de protección de la niñez en la Agenda 2030, que es la Agenda Mundial en este momento para el Desarrollo, y de la mano de nuestra organización pudimos posicionar al Paraguay como país pionero, país pionero por la eliminación de la violencia contra la niñez. ¿Qué significa eso? Que es un país que demuestra un protagonismo en la temática, que demuestra interés y que trabaja articuladamente con la sociedad civil, incluyendo niños, niñas y adolescentes, para hacer, en este caso, la eliminación de la violencia, que es el objetivo 16.2. También estamos liderando, junto a la ONG Plan Internacional, otra ONG colega, el Frente por la Niñez y la Adolescencia. Nosotros hicimos un proceso, juntamente con otras 25 organizaciones, de abogacía, muy interesante, por segundo, en una segunda etapa, donde el presidente electo, primero como candidato, los dos primeros candidatos, los principales, firman los 20 compromisos, una vez electos, ratifican estos 20 compromisos, y es así que el presidente Mario Audo Benítez, en su primer acto de gobierno, fue la ratificación de los 20 compromisos, el 16 de agosto, que también es una fecha representativa para nosotros, por ser el Día de la Niñez. Y eso es justamente, José, una de las cosas, digamos, que trae esta nueva etapa de Children Belief, del fondo canadiense antes, hoy Children Belief, trae todo esto que nosotros siempre trabajamos durante estos 25 años, muy enfocados en nuestros programas y en nuestros territorios. Desde hace más o menos 5 años, 5 o 6 años, estamos trascendiendo ese territorio para llegar a acciones que tengan repercusión a nivel nacional. Ya no solamente podemos decir que sí, que hacemos una cobertura nacional directamente con estas 50.000 personas que forman parte y están en el entorno de nuestros programas, pero también a nivel nacional con acciones de incidencia por la protección de la niñez. El año pasado implementamos un proyecto muy interesante con los otros grandes amigos también de Aldeas Infantiles, SOS, junto con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, para la implementación de este Plan País Pionero, que es una hoja de ruta que tiene el Paraguay de eliminación de violencia contra la niñez, ¿verdad? Entonces así trabajamos, llegamos a diferentes zonas, trabajamos con los niños. Realmente hay un trabajo en conjunto muy interesante y un cúmulo de buenas noticias. Y un poquitito comentando también a la audiencia de 5 días, que sabemos que es una audiencia, se siempre busca el tema también económico, ¿verdad? Nosotros hace, puedo decir que en los últimos 5 años de la cooperación del Fondo Canadiense, hay un monto aproximado de 10 millones de dólares canadienses, ¿verdad?, de cooperación, traducidos en programas, traducidos en una cantidad de acciones, y todo esto auditado desde Canadá, con auditores internacionales contratados, ¿verdad?, pero también desde auditores locales. Cada año la auditoría local tiene que emitir su informe, esto va a Canadá, independientemente se hace otra auditoría, está todo esto cruzado, nuestros informes, todo está en la página web, nuestras redes sociales pueden tener acceso a la web. Entonces realmente en ese sentido para nosotros la transparencia es muy importante y que estos fondos realmente lleguen a los niños, a las niñas, y que haga que el país se fortalezca. Porque un dato importante, José, es que nuestros patrocinadores no son personas millonarias, como uno piensa que el que patrocina es el que tiene muchísima Bill Gates y ese tipo de gente. Lo es también, ¿verdad?, y lo hacen con otras organizaciones, pero los patrocinadores que llegan a Paraguay son personas como vos y como yo, que tienen un sueldo, que creen que dando un poquitito de lo que ellos tienen pueden cambiar el mundo. Y hay historias hermosas ahí, por ejemplo, el año pasado, fue la segunda vez que vino Sir Seth Manson, y en el título nobiliario de Sir, es otra historia también esa, pero Sir Seth, Sir Manson, es una persona no vidente y viene con su perro guía, se sube en avión, él junta sus millas, pide colaboraciones a sus amigos, etc., y junta esa platita para venir a visitar a su niño patrocinado que está en Villarrica, ¿verdad? Y hay una amistad súper linda entre ellos y la familia, y bueno, y es así como pudo venir ya más de una vez, y se sube al avión con el perro guía y viene, así con todas esas limitaciones que uno pueda tener, porque él siempre nos dice, la amistad que yo siento por él es lo que me lleva a venir y ayudar a esta familia, ¿verdad? y siempre cuando se despide dice, bueno, voy a ver si puedo venir una próxima vez, vamos a ver si me alcanza, bueno, y así, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que mueve a nuestra organización y la solidaridad de los amigos de Canadá y de Taiwán que ayudan a que estas 50.000 personas puedan acceder a estos fondos traducidos en proyectos. Totalmente, y lo que para muchos quizás es poco en cuanto a donación para otras personas es prácticamente muchísimo, traduciendo un poco la calidad de vida de Canadá o de Taiwán con la calidad de vida de Paraguay, realmente estos 10 millones de dólares que ingresaron en los últimos 10 años son muy importantes para los trabajos que se vinieron realizando, y justamente de eso te quiero hablar, de estos 25 años que llevan en Paraguay, no sé si desde el vamos estuviste acompañando a lo que sería en este caso Children Belief, que anteriormente tenía el nombre de fondo canadiense en este caso, no sé si desde el vamos pudiste acompañar o si te incorporaste durante estos 25 años, pero el trabajo más importante que te tocó como parte de esta organización, Rosana, que te marcó y que decís, hasta la última. Realmente es así. Sí, yo estoy hace 10 años, 10, 11 años en la organización, pero sí, justamente al hacer, ya me tocó la suerte de estar en los 15 años, entré y prácticamente meses después celebramos los 15 años de trabajo, y bueno, y ahora los 25 años ustedes lo pueden ver en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, estamos todavía como Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez en Facebook, estamos haciendo el cambio de nombre, pero igual nos pueden encontrar como C, The Children, C, Belive, P, I, ¿verdad? O ponen ahí en el buscador y ya está. Hay testimonios muy interesantes y muy ricos, tenemos justamente el testimonio de José Luis Recalde, que fue la primera persona de contacto, porque cuando el CCPC viene de Canadá a Paraguay, lo hace primero con un oficial de contacto, ¿verdad? Y no había oficina todavía, y dependía de la oficina de Uruguay. En el año 2000 es recién donde hay y se monta una oficina acá en Paraguay con tres personas, bueno, y a partir de ahí va evolucionando. Tenemos la riqueza, José, de poder decir, y lo van a ver en los videos que están en Facebook, en este momento lanzamos los primeros cinco testimoniales, después vamos a ir en las próximas semanas poniendo cosas más extensas, pero entrevistamos a más de 40 personas donde están funcionarios nuestros, ex-staff, staff actuales, colaboradores de hoy, de antes, y todos hablan bien de nosotros, o sea, todos hablan con el sentimiento y con el corazón, porque eso tiene Children Believe. Nosotros ayudamos, así como ayudamos a las comunidades, realmente trabajamos movidos por una pasión y por una, somos una familia, y todas las personas que van siendo parte de esta familia por ahí salen para otros emprendimientos, para otras iniciativas, pero siempre llevan un pedacito de Children Believe en su corazón, y eso es lo que se ve en estos videos, porque todos tuvimos la oportunidad, José, de soñar, de decir, quiero hacer algo por el Paraguay, desde donde sea, o sea, yo soy periodista como vos, y me toca hacer comunicación, y desde la comunicación siento que estoy cambiando y que estoy ayudando a la vida de niñas y niños, y así mis colegas, un contador, administrador, o sea, no necesariamente personas que están de asistencia sociales o esas carreras, ¿verdad? Entonces, todos sentimos, y para nosotros, para mí en particular, y creo que no me equivoco en decir que para todos los compañeros, cuando nos vamos al campo, ahí es la, esa es la diferencia, ahí marca todo, todos nuestros planes, nuestros dolores de cabeza, todo tiene sentido cuando te vas, y te dicen, esto era lo que yo soñaba, al fin tengo lo que yo soñé, justamente siempre, siempre digo que alguna vez voy a escribir algún libro o algo, porque en estos 12 años de trabajo con el, con Chitro en Belif, tengo 10 años de trabajo en otra cooperación internacional previamente, en todos, José, en cada uno de los eventos de inauguración, apertura, clausura, etc., cuando vos te vas al campo, la palabra sueño es la palabra común, en todo, siempre te hablan de sueños, y de sueños cumplidos, y de sueños que se alcanzan gracias a alguien, vos mencionabas recién estos 10 millones de dólares de la cooperación, y sí, si lo hacemos financieramente, o sea, contablemente, ingresa esa cantidad de plata, pero todo lo que ingresa en torno a eso, todo lo que ingresa en términos de, de, de autoestima, de decir, alguien me ayuda, puedo hacer también, hay una contrapartida muy importante ahí, contrapartida financiera también de las contrapartes, pero también esa contrapartida emocional, y eso de trabajar juntos y crecer juntos, una de las primeras historias que me tocó hacer, historias de éxito, y que me tocó muchísimo, y, y realmente también se repite eso, porque claro, los patrocinadores, en, en los cumpleaños, en las Pascuas, en Navidad, siempre mandan una tarjeta, o mandan un, un regalito, o, o las mismas cartas que la escriben, y, y cartas hermosas que vos decís, en esta época de la, de todo lo digital, realmente tener en tu mano, algo que una persona haya escrito, con su puño y letra, y que haya dibujado, y le haya puesto corazoncitos y cositas, es sumamente lindo, y me decía una mamá, en Guaraní, me decía ella, mira mi hija, ni su papá se acuerda de su cumpleaños, y esta persona que está en Canadá, allá lejos, se acuerda y le mandó una tarjetita, y me lo decía así, medio llorando esa señora, así con mucha emoción, y, y realmente esto es lo lindo, que personas que están, a 8 mil kilómetros de distancia en Canadá, más incluso, porque de Canadá otra vez tenemos, personas que están hacia la frontera, hacia arriba, que no, no le conocen a los niños, pero, pero en su corazón solidario, saben de que hay un niño, una niña, que se llama María, Pedro, José, que está en Paraguay, que está en Troche, que está en Paguazú, y que es un niño patrocinado, y que hay un sentimiento, que hay un lazo de emoción, y eso realmente no tiene precio, y va más allá de cualquier, de cualquier ayuda económica, normalmente, bueno, y eso los psicólogos, lo explicarán mejor, ¿verdad? Pero cuando uno sabe, que no está solo, sabe que tiene una pequeña ayuda, sabe que hay incluso, una ayuda económica, que te dice, bueno, voy a poner, mi patrocinador, me manda para comprar, no sé, 10 ladrillos, bueno, yo voy a conseguir los otros 10, doña fulana, me va a dar otros 10, y así, y entonces realmente, la solidaridad, mueve todo eso, y es mucho más allá, de lo económico, hay un cambio social, muy importante, hay una cooperación, muy importante, y bueno, estamos apostando a eso, y renovando este compromiso, obviamente, estos 25 años, en Paraguay, 60 en el mundo, nos llama, a ampliar, nuestras acciones, ahora, por ejemplo, con el tema este, del COVID, obviamente, al inicio, ya rápidamente, reestructuramos nuestros programas, hubo una primera respuesta, de kit de alimentos, y de higiene, y sobre todo, esa respuesta, decir, no están solos, vamos a ver cómo hacemos, vamos a hacerlo juntos, entonces, ahora se están adaptando todo, para que las personas, y los niños, porque normalmente, todos los niños, iban a nuestros centros comunitarios, a las escuelas, bueno, ahora tenemos que ir nosotros, hacia ellos, y continuar juntos, eso es lo bueno, de estar de la mano con ellos. Rosana, y en este sentido, estamos llegando a la parte final, lastimosamente, nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría saber, ¿cuál es el compromiso? Obviamente, hay un cambio de nombre, a partir de ahora, seguramente, también es una nueva etapa, post-COVID-19, más allá de que sigamos, en esta coyuntura, ¿cuáles van a ser las acciones, como ONG? ¿A qué apuntan? ¿cuál es la perspectiva, de aquí en adelante, con nuevo nombre, seguramente, con esta reestructuración, que mencionabas, realizaron, también hay nuevos proyectos, ¿cuál es el plan a futuro? Justamente estamos, José, ahora en el inicio, dando los primeros pasos, de un plan estratégico, nuevo a nivel de la organización, con este nuevo nombre, focalizar nuestras acciones, todo lo que hagamos, en cuanto a la protección, de la niñez, en cuanto a la comunidad, desempoderadas, en cuanto a la equidad, de género, va a ser, vía la educación, o sea, nosotros vamos a apostar, fuertemente, a la educación, como norte, como hoja de ruta, de todas nuestras acciones, y desde ahí, desmenuzar en todos los niveles, o sea, la protección, la educación, los ámbitos escolares, pero no solamente la educación, que empieza en la escuela, la educación desde los primeros años de vida, todo lo que tiene que ver, con la primera infancia, cómo hacer que realmente, el niño, la niña, pueda aprender, pueda estar preparado, física, mental, y emocionalmente, para aprender, entonces ahí, tiene mucho que ver, el tema de la buena alimentación, del acceso a la salud, etcétera, la educación, desde este, de conocer los derechos, conocer la participación, con mi participación, llevado ciudadanía, conocer la protección de la niñez, y bueno, yendo por todos estos ámbitos, que son sumamente importantes, y sobre todo, también José, más allá de los derechos, la dignidad de las personas, la dignidad del ser humano, o sea, yo, desde el momento que nazco, el momento que, que soy concebido, tengo una dignidad, como ser humano, y es un poquitito, honrar esa dignidad, y a partir de ahí, que la persona, crezca, que el ser humano, crezca, y bueno, que acceda a todos los derechos, en todos los ámbitos, es una apuesta, a transitar estos senderos, le llamamos nosotros, senderos para el cambio, en nuestras redes sociales, pueden conocer más, los detalles, y apostar a eso, apostar a eso, a seguir trabajando, con nuestras comunidades, en este momento, nos estamos abriendo, nuevos programas, estamos, a full con la implementación, de los existentes, pero si estamos abiertos, a articular, y a fortalecer, todas las acciones, que tengan que ver, con las acciones de campo, y también incidencia, los 20 compromisos, avanzamos en este monitoreo, que estamos haciendo, con el gobierno, en fortalecer, también las instancias, y bueno, la protección de la niñez, contra la violencia, la explotación, y la participación, de la niñez, que van a ser, lo que nosotros llamamos, centro de excelencia, para dentro, internamente, en nuestra organización, tiene la estrategia, de fortalecer, centros de excelencia, en cada país, donde trabaja, por ejemplo, Nicaragua, es un centro de excelencia, en participación juvenil, los colegas de Burkina, en atención a la primera infancia, y bueno, nosotros, nos vamos a destacar, por todo lo que es, el centro de excelencia, desde la participación, protagónica, de niños y niñas adolescentes, y desde la protección, de las niñas. Rosana, por último, y en 30 segundos, si podrías responderme, porque estamos llegando, a la parte final, esa lucha, contra la erradicación, de la violencia, contra el niño, niña, está arrojando resultados, positivos, o estamos perdiendo, esa batalla, a nivel país. Estamos ganando, estamos arrojando, resultados positivos, y es un paso a paso, es una, sé tu parte, es cierto, se ven más denuncias, pero porque se denuncia más, antes no se denunciaba, y esto es un gran avance, todavía nos falta, todavía nos falta, y nos falta mucho, y vamos a avanzar en la medida, que vos, yo, la gente que nos está viendo, haga su parte, conozca un caso, llame al 911, y llame al 147, y ponga de sí, para que ese niño, y esa niña, puedan estar protegidos. Repetimos entonces, denuncia al 911, y la línea 147, para los maltratos, contra el niño, niña o adolescente. Rosana, te agradecemos muchísimo, el tiempo realmente, en este, en esta nueva, era para Children Belief, la gente seguro se pregunta, ¿qué es lo que es Children Belief? Bueno, le repetimos, el fondo cristiano, canadiense para la niñez, que cambia de nombre, y en definitiva, les deseamos éxito en pos, al bien de todos los niños, que son prácticamente, hoy día, el futuro del país. Gracias Rosana. Gracias a ustedes, José, y bueno, los invitamos a seguirnos, en nuestras redes sociales, y por supuesto, a visitar nuestros programas. Llegamos a la parte final, de esta manera, de esta información, y análisis, agradeciéndote por tu compañía, y por supuesto, invitándote a que a las 10 de la mañana, puntualmente, te prendas a las pantallas, de 5 Días TV, porque tenemos el conversatorio, periodístico, en compañía del compañero, Juan Pablo Fernández Bogado, con dos invitados, de lujo, el día de hoy. Por tu compañía, muchas gracias, y quedamos en contacto. Adiós. 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 Adiós.